Hace unos momentos, vamos a ver, el gobernador emitió un nuevo comunicado, niega haber realizado operaciones o transferencias ilícitas en México o en Estados Unidos. Dice que no tiene cuentas bancarias en aquel país y que no ha sido informado de nada, de ninguna investigación en su contra. Reiteró que pidió acceso a la carpeta para conocer su contenido y aclarar cualquier duda, pero que se la negaron, que no ha tenido acceso a la carpeta. Insistió, todo tiene un origen lícito y no ha realizado ninguna operación indebida. Es lo que dice esta noche el gobernador.